Les había contado que cada tres programas, el cuarto iba a ser de una entrevista. Les pregunté a través de las redes sociales, ¿a quién querían que yo entrevistara? Bueno, hoy tenemos a nuestra primera entrevistada, aquí en La Linares. Bueno, no sé exactamente cuándo nos vimos por primera vez, pero tenemos amigos en común. En un pasillo del canal, cuando yo estaba caminando, y ella, como es una periodista seria, me barrió. ¿De verdad? ¿Te acuerdas de eso, amiga linda? Rebeca, escribe, es bien. ¡Qué emoción! Amiga, por fin me presenté. Así me deberías presentar todos los días, oye, no con tus desprecios. No puedo, no puedo. Es que ya te he dicho que tú tienes como un cartel acá arriba, ¿sí? Que dice, moléstenme por favor. Acá, acá. No sé por qué. No sé por qué. No, esa cosa nació, mira, yo me desprendí de la placenta de mi mamá, y atrás mío salió un cartel como diciendo, háganme bullying siempre. No, 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 voy a llorar. No digas eso, amiga. Sí, amiga. Porque hay veces, mira, les voy a contar a la gente, hay veces en las que ya le hacemos tanto bullying, entre todos, porque son los camareros, porque son tenos. Luchito, que es un desgraciado. Federico, que es mordaz. Y entonces yo, ay, yo te defiendo, ¿sí o no? Sí, sí, efectivamente. Ya cuando, Verónica, cuando ve que ya se sobrepasan, ya baja la guardia y ya viene y me hace, tranquila, tranquila. No pasa nada, mi reina, tranquila. La gente en la calle siempre me pregunta, y a través de las redes, ¿es así de loca? Y yo siempre digo, sí. Así es. Qué conchuda eres, porque a mí me preguntan igual en la calle. Me dicen, la Verónica, ¿es así de loca? ¿Así se llevan? ¿Qué ofrezca? ¿Es que yo me voy a ver solita el título? No pasa eso. Además, en la calle me dicen, ¿realmente son amigas? Claro, también. Los confundimos. Los confundimos al público, amiga. No saben si nos odiamos realmente o si nos amamos. Pero no saben, en realidad te hemos hecho clic, es verdad. Hay que decirlo. No te emociones tampoco, ¿ah? Tampoco, tampoco. Espérate, escúchame. Espérate. Recuerda, acá dentro de esta entrevista puedes agregar la imagen donde no sé cuántas veces pierdo los papeles, me acerco a ustedes, y te agarré el cacharro y te metí un beso que obviamente tapaste la boca porque de madre yo te chapaba. Puede ser, puede ser. Ya les vamos a dar esa tarea. Yo lo tengo. Los chicos acabamos de buscar. Qué buena. Y acuérdate que yo llegué, le hice no sé qué cosa, Federico Pedro, elegí tú nomás porque si no ya tú sabes que el otro se emociona. Y de frente fui donde ti, te agarré la cabeza así. Y luego me fui y la otra se quedó. Y claro, y todo el mundo va a decir, ¿cómo va a besar la la Verón? ¿Qué mierda? ¿Cómo les te importa? O sea, estamos haciendo el jueguito. No podíamos hacer esas cosas, pues. Lo que pasa es que ya también en algún momento ha llegado demasiado el chongo en el estudio, que ya nuestros jefes nos han ido y ya, ya, está bien. Acortando. Y no, nos descontrolamos. Claro, y la pandemia le dio en la yema del gusto a nuestro jefe. Claro, ya con eso ni nos juntamos. Sí, pues qué gracia. Qué horrible, amiga, esto. Ay, qué horrible. Y eso que ahora sabemos que con la mascarilla, la mascarilla evidentemente lo es todo, pero aún así tenemos que guardar distancias. Aunque a veces, pues ya, el impulso, pues nosotros somos querendones, somos táctiles, queremos abrazarnos, queremos besarnos, somos así. Tú te aguantas, tú te aguantas. Tú quieres tirarte encima del chino y te aguantas un montón. ¿No? Pero ahorita, ahorita no se puede porque está operado, pues. No se puede. Encima, no vas a delatarlo. Que corten actas que yo no he abierto la boca, ¿ah? No, no, le han hecho... Escuchando esto. No, hay que aclarar que al chinito le han quitado el apéndice, entonces está un poco convaleciendo. Pobrecito, no te burles. No, no, no. Jamás no, como si él no se burlara de nosotras. Eso es desgraciado. Eso es desgraciado. Pero escúchame. Es el creador intelectual de todas las bromas. Es verdad. De todo. Es verdad. Tú no haces nada. Hasta para mujeres sin filtro, él te dice qué es lo que tienes que hacer. Me consta. Yo no soy graciosa. Yo no soy graciosa. Lo que pasa es que soy recontra copiona. Soy actriz, pues. Tú me das un texto y yo lo interpreto a mi manera y parezco graciosa. Totalmente. Es verdad. Es verdad. Claro. Sí. De todas maneras. Amiga, ¿y por qué no ha sido el programa? Ya te he delatado. He dicho que te has tirado la pera. Porque tú sí puedes estar en otro sitio que no sea el programa y nosotros sí tenemos que ir a trabajar los periodos. Explícame, por favor. Porque quien puede, puede. Quien no, aplaude nomás, hijita. Ya ese es tu problema. Pero vamos un ratito. Vamos como foca. Como foca. Como foca. Primero vamos, primero, a ver, vamos en orden, aunque ya nos desordenamos. La primera vez que yo vi a Verónica Linares no fue en un pasillo. Fue en la casa de Fiorella Rodríguez, borracha, tirada en el sillo. Era yo. ¿Conmigo fue? ¿Verdad? Estábamos en una reunión en su casa. No, yo pienso que sí en el pasillo. No. No. Ya antes nos habíamos visto. No, pero cuando ya trabajábamos, yo he ingresado a América Televisión en el 2013. Ya. Ah, no. Y con Fiorella nos hemos visto en el 2004. Cuatro, por ahí, ¿no? Sí, es verdad. ¿Y yo estaba borracha? Estabas tú. No, te fregando, hombre. Ya te iba a decir y aún más. Estabas ahí. O sea, con la amistad me metí unas trancas bravas, ¿ah? De hecho. O las trancas bravas. Pero ese día creo que no. No, ese día creo que no. Estábamos cantando. Exacto. A la Fiore le encantaba el karaoke, pero yo no me sentí importante porque yo estaba en una reunión donde había una peluza. Ay, hasta en la boca. Qué metidosa eres. ¿Eso pensabas en serio? Claro. Claro que sí. Yo era muy tímida. Ya ven cómo me van a ganar de molestarla. Yo entré a la reunión y dije, guau, esta Verónica lima. Y lo que había andado, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Había una parejita. Ay, Dios mío. Este director de Perú 21, creo, con su esposa. Claro, claro, claro. China, rubia. Sí, 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 claro. Sí, 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 claro. Claro, claro. Las manualidades en... Eduardo. Sí. Eduardo, el famoso Eduardo, no sé qué será de su vida. No sé si estará. Claro, paramos bastante con él. ¿Qué será de su vida? Exacto. ¿Qué será de su vida? No, 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 no. Yo te digo qué es lo que pensé. Yo te digo qué pensé. Y creo que así te lo he contado. Y alguna vez he escrito sobre eso. Yo te dije, ¿por qué esta chica tan linda está con este tan feo? ¿De esa época? De esa época, sí. Claro. ¿Sí te acuerdas quién era? Sí, claro, pero no se te ocurra nombrarlo. No, 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 pobrecito. Pero él sí debe saber. Vamos a pasar el link por todas partes para que se den cuenta que le estamos diciendo feo. Mucho lote era para ti, hermano. Mucho lote, pues. Es un día que es tan regia. No, era buenito, era buenito. Ay, estamos hablando del físico. No me vengan que tiene buenito, que lo que vale es lo del puerto. No me vengan. Pero, oye, si ponemos a analizar mi recor, mi kilometraje. Todos son feos. No, mi esposo es el más guapo. Todo el mundo tiene que ver con mi esposo. ¿Qué le pasa? Bueno, con mi esposo, con los anteriores no. Pero, este, mira. No digas nombre. No, no, no. No, estás loca. No, no, no. Voy a decir, de un moreno ricotón de raza negra salió mi hijo Diego. Luego pasé a un rubio, de ojos azules. Escúchame, amiga. Una basura eres. Cállate, cállate porque te corto. Te corto por mi madre. Lo que pasa es que los años no lo están asentando. No, no. No, no, yo ni quiero hablar de mi sexo. Claro, claro. Veo que hay algunos que están pensando, sí, nosotros sí. No, no. Continúa, continúa. Estoy hablando de sus buenas épocas, ¿no? Ya, ya. Entonces, este, a un rubio. Luego vino este señor en cuestión. El que yo digo que. Este, denigrando. El que estoy destruyendo. Denigrando. Destruyendo completamente. Pero era un tipo hermoso de corazón. Pero era, ¿cómo lo describimos? Este, trigueñito. No, no puedo describirlo, pues, porque trigueño, trigueña soy yo y no soy así de fea. No, no, no. Bueno. Bueno, bueno. Feo sin gracia. Y encima que no era ni gracioso. Nada, no. Qué bueno que chau, ¿ah? Qué bueno que chau. No, no. Nada que ver. Qué mala eres. Qué mala. Y de ahí vino Carlos, mi esposo, que tampoco no sé cómo describirlo. ¿Cómo lo podrías describir, por favor? A ver, mi esposo es la versión riquísima de Camilo Sexto. Su peinadito, su pelo largo, me encanta. Por favor, a todos los millennials y menores de los millennials que nos estaban viendo y que les ha dado curiosidad a ver qué están hablando este par de tías, Camilo Sexto es un cantante de la época de nuestras abuelitas. Ay, escondidas. No, 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 no. Bueno, ¿sabes a quién se parece ya para actualizarnos un poquito más? ¿Cómo se llama el actor este, el que hacía de Carrie en Sex on the City? Ay, no, no. El esposo de Carrie, el esposo en la ficción de Sarah Jessica Parker. No, tampoco, tampoco, amiga. Son igualitos. Son igualitos. Igualitos, siendo el mío mejor. Cállate la boca. Amiga. Es igualito. ¿Cómo hacemos? No se queda cortina esto. Yo creo que podemos hacer capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. ¿Qué dices? ¿Por qué no hacemos la próxima vez y hablamos de tu sex? Claro, tendríamos que expandirnos como dos horas porque mira que yo te los he contado. No, pero los firmes, pues. No vamos a hablar de los tropezones. Esos no cuentan, pues. Yo no he tenido tropezones. Ni acuerdo. Ah, tú has tenido tropezones en tu vida, ¿para qué? Yo ni acuerdo. Y eso no está mal. Yo no me acuerdo de mi esposo. Nada más. Está bien. No me acuerdo de los demás. No me acuerdo de los demás. Pero escucho una cosa. Antes de cerrar, tan lorna, tan lorna, tan lornecido, que si no me decías, ¿quieres estar conmigo? No te chapaba. No. El beso va después de esa frase mágica. Pero el beso así nomás o beso francés. Beso así nomás o beso francés. No, beso, beso uno, beso dos, beso tres y beso todo, pues. Y besos todo, todo. Todo, todita, 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 todita. Escúchame, ya esto me presenta. Pero después de la frase. Me estoy poniendo nerviosa. Me estoy poniendo nerviosa. Ya no me sigas hablando de esas cosas. Otro día podemos hablar, si quieres, del sexo. Eso está divertido. Ese es otro capítulo, ¿verdad? Rebeca hablándonos del sexo. No, Rebeca y Verónica hablando del sexo, pero con propiedad. Propiedad. El sexo no tiene que haber propiedad con el sexo. Este, tú ve Rebeca. No, no existe. ¿Para qué? ¿Cómo que? ¿Con propiedad? ¿El sexo con propiedad? Pene, vagina. Ah, ya. No puede. Ah, ya, ya. Ok, sobrenombres. No sobrenombres. Ya, está bien. Exacto, exacto. Me encanta. ¿Ves qué bonito? Qué bonito es tener una amiga seria, culta, inteligente, que te corrija. Yo aprendo. Ya para mañana yo ya sé qué cosa decir. Yo me copio todo. Señores, no sé cuántos que por aquí, que por allá. Entonces, cuando me toca dar una noticia seria, empiezo a hablar como Verónica. No tengo tarea. Ay, qué mentirosa. Sí, amiga, no te molesto más. Sigue disfrutando de tu familia. Te quiero mucho. Ya nos vemos pronto. Yo más. Ya, para estar estudiando, pero ya off the record, por supuesto. Yo te voy a proponer un par de temas, ¿ya? ¿De verdad? Ya, buenazo. Ya, amiga linda. Cuídate. Gracias. Gracias. Te quiero. Chao, amiga. Chao. Ya la voy a sacar de la... Te quiero, te quiero mucho, mucho. Yo también, amiga. Bueno, esta ha sido la primera entrevista a un personaje. Ustedes eligieron a Rebeca. Y les voy a confesar algo. La mayoría pidió a Federico. Pero eso queda todavía para más adelante. Así que se los prometo de todas maneras. ¿Les gustó la entrevista con Rebeca? De repente podemos hacer uno, dos, tres. ¿Qué les gustaría más bien? ¿Que sigamos haciendo entrevistas o que hablemos de temas de su interés? Ya ustedes nos cuentan. Así que los espero hasta el siguiente capítulo de La Linares. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!